¡Suscríbete al canal! 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 de otros continentes lo de proyectar y se les hacía difícil de pronunciar y en twitter me tenéis como arroba ángel y un bajo m entonces todo el feedback que tengáis o fotos que me hagáis y cosas así me las ponéis ahí a mí me encanta tener así alimentáis mi ego que es una bestia hambrienta necesita followers y likes me encantará teneros por ahí y seguir la conversación luego en redes a una storyline vale una pequeña historia de que existen los ocales por dónde venimos vale algunos de vosotros ya sabéis bastante esta historia otros a lo mejor es preguntando de dónde viene en los años 70 aproximadamente tenemos a voy a habilitar el modo de presentación vamos ahí y en el modo de presentación vamos a en los años 70 aproximadamente tenemos a una persona que se llama andy grove andy grove funda una empresa que se llama intel y andy grove tiene una forma de gestionar intel que es muy distinta a como se venían gestionando las empresas tradicionalmente en lugar de trabajar de una manera muy taylorista no de una manera muy línea de montaje de una manera de muy todo el mundo tiene una sola labor y tú tienes que hacer esto desde las ocho de la mañana a las siete de la tarde no estandarizar el trabajo es como se hacían las cosas en la industria en todas las industrias en electrónica en lo que en aquel momento empezaba a ser una incipiente empresa del sol industria del software él dice no él empieza a crear equipos y les asignan misiones nuestra misión es y les empieza a marcar un tenemos que llegar a este sitio y tenemos que llegar a este sitio no es tienes que venir todos los días y tienes que tirar cinco mil líneas de código y si no has hecho cinco millones de código no has terminado es yo no sé si has hecho cinco si has hecho quinientas o has hecho cinco mil pero lo que estamos intentando es que este chip vaya al doble de rápido va el doble de rápido no pues entonces el trabajo no está terminado y si resulta que el lunes y ya va el doble de rápido pues ya terminamos el trabajo entonces ahora me tienes y marcamos otra misión esta filosofía que puede parecer muy lógico no esto es muy innovador en su momento y para mí sigue siendo muy distinto de lo que veo en muchísimas empresas a las que voy a todo esto digo me presentó pero si alguien no me tiene trazado yo desde 2007 me dedico a hacer consultoría y acompañar empresas en este tipo de transformaciones etcétera empezamos con empresas pequeñas medianas grandes como hacíamos en el 2010 aquí y luego pues durante estos últimos años hasta hoy pues he tenido la suerte de trabajar con empresas muy grandes con multinacionales de muchos continentes no en asia en europa en américa en norte américa del sur y he trabajado con bancos aseguradoras financieras telecomunicaciones videojuegos retail turismo seguridad militar y aeroespacial gobierno casi casi lo que se os ocurra no vamos a dar un par de ejemplos de cómo estamos utilizando estas cosas no entonces cuando yo voy a estas empresas todavía me encuentro muchas empresas cuya fijación es medir el trabajo de las personas en función del esfuerzo de las personas has hecho tus horas has marcado tus horas en la hoja excel si apuntó es bien no pues entonces todavía te quedan horas por marcar no y esto sigue siendo la obsesión de muchos gerentes y gestores bueno pues fijaos como en su momento de los años 70 para intel esto era muy revolucionario y en este intel no problema no nos dejemos a nadie atrás gracias diego en este momento había una persona que se incorpora a intel que es john doer y john doer le fascina la forma en la que grow marca objetivos y marca unos resultados clave que tenemos que lograr no el resultado que estamos buscando es conseguir ser la el chip predominante por ejemplo en los pc es crónico estamos conseguido intentando que nuestro chip sea el doble de rápido del de la competencia que sea más barato y ese es el objetivo y los equipos se centran en lograr esos objetivos durante los años 80 doer se va a la industria de capital el riesgo aventur capital y es asesor de empresas como san microsystem netscape mozilla no algunos veo muchas generaciones zeta y millenials por la sana que dirán que es san microsystem me dan ganas de después no sabéis nada cuentos del abuelo perdonadme pero en aquella época bueno pues empresas muy muy potentes y john doer actúa no solamente de financiero es decir de su fondo de capital de que invierten en estas empresas sino que ellos entran como socios tecnológicos y ayudan a estas empresas a centrar su gestión y en los años 90 aquí tenemos el primer momento realmente interesante en nuestra historia empiezan a invertir y asesorar a una pequeña empresa llamada google en aquel momento donde hay dos personas larry page y ser de hebreo y john doer un día dice sois gente con mucho talento que estáis muy desorganizados tenéis que marcar los objetivos y resultados claves y john doer y la seguí brin larry page y dicen que es eso entonces john doer va y les da una charla que se convierte en bastante histórica en la que hace unos ejemplos no de lo que serían unos objetivos unos krs pequeño paréntesis esos ejemplos ahora cuando la gente los lee están muy mal puestos respecto a cómo hacemos los krs hoy en día pero en aquel momento en el año 90 99 de repente les cambia el chip de a ostras es que mi trabajo no es venir y trabajar y programar ocho horas mi trabajo es conseguir organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible fijaos qué pequeño clic de diferencia pero qué universo diferente en el que acabas de entrar no hay un escritor consultor gurú que se llama fred kofman es argentino estudió en el maití fue profesor en harvard y cosas así y él que tiene un libro que se llama la empresa consciente tiene frases que son muy buenas un par de ejemplos que quizá empleemos en esta presentación una de ellas él dice en inglés dice yo yo no yo yo tu trabajo no es tu trabajo y dice mucha gente le pregunta cuál es tu trabajo y dicen programar no ese no es tu trabajo tu trabajo es resolver un problema y para eso la mayor parte del día te la pasas programando pero hay veces que tendrás que ir a observar a un usuario y decir a juepucha esto es lo que le pasa a este tío a mira esto es lo que le pasa a esta chica a mira esto es lo que le pasa a este grupo entonces si tú empiezas a pensar de esa manera no pasarían cosas que me pasan todavía hoy en día cuando gente que está en equipos de desarrollo me dicen es que yo no entiendo por qué tengo que ir a una reunión de plan en una reunión de retrospectiva porque eso para mí es perder el tiempo porque lo que podríamos hacer es estar trabajando no perdona la planning es trabajo y la retrospectiva es trabajo y es tu trabajo pensado una cosa si le preguntáis a un taxista de cualquier lugar de planeta cuál es tu trabajo te dirá conducir un taxi por tanto para él mientras esté conduciendo el taxi es un buen trabajo porque además está cobrando por ello normalmente la gente le dices cuál es tu trabajo y responden por qué les pagan al precio a la hora no sin embargo si con un taxista le dijeras no tu trabajo es ayudar a la gente a llegar del punto a al punto b lo más rápidamente posible y con el mayor confort posible eso ya que el taxista a veces te dijera señor señora yo le llevo pero hay un atasco tremendo les recomiendo que coja el metro porque ese es mi trabajo ayudarte a llegar al punto lo más rápidamente posible cuántos taxistas hacen esto en uno porque su trabajo es conducir un taxi entonces si te mando al metro ya no estoy conduciendo un taxi fijaos cómo le estoy dando peor servicio al cliente simplemente por la definición de cuál es mi trabajo hay un clic muy importante de a qué venimos aquí todas las mañanas hay una historia que me gusta contar mucho que es una de los tres señores que están picando piedra en una cantera y pasa alguien a caballo y le dice a la primera persona oye qué estás haciendo el primero está picando y está haciendo gradillas el segundo está picando y está haciendo ladrillos y el tercero está picando y está haciendo grandes bloques de piedra le preguntas al primero dice tú qué haces y el tercero le preguntas tú qué estás haciendo el que está haciendo grandes bloques de piedra y dice yo estoy ayudando a construir la catedral de sevilla mentalidad de quién es mi cliente cuál es mi visión cuál es objetivo para que estamos todos en esta empresa esto hoy en día cuando estamos intentando crear culturas de colaboración de innovación en empresas tecnológicas cada vez más complejas cuando estamos intentando atraer talento este crear una mentalidad y una visión de compañía y de objetivo para que estamos aquí importantísimo vea me contaba esta mañana una historia no una chica que estuvo dos años trabajando en esas empresas cárnicas horribles que existían en los años 90 los años 2000 afortunadamente eso ya no pasa hoy en día por supuesto ya no hay empresas de estas pero dos años dice yo llevaba dos años programando un módulo y un día me di cuenta de que este módulo era parte de una solución para cajeros automáticos y más dos años trabajando en algo no sabes para qué no llega un momento que también la desconexión con la tarea la falta de propósito pero me vuelvo a la charla que si no no llegaremos nunca google durante todos estos años bueno pues ya sabéis todo lo que pasó no google empieza a crecer traen a bordo a un ceo que es voy a poner aquí para que no se nos olvide los puntos traen a un abordo a un ceo eric schmidt eric schmidt se enamora de los okrs y en torno a dos mil catorce escribe un libro que se llama how google works cómo funciona google y en ese libro eric schmidt dice a los okrs les tenemos que dar crédito por haber cambiado el rumbo de la compañía para siempre por haber cambiado el destino de google claro se ponen los pelos de punta me emociono y todo entonces claro google presenta el director general de google eric schmidt presenta un libro diciendo lo que nos ha cambiado a la vida son los okrs y la gente dice no sé lo que son los okrs pero quiero dos google salta por una ventana tú salta detrás aquí tenemos que utilizar el típico consejo que nos daban las mamas de pequeños y si tus amigos se tiran un pozo totalmente tira bueno pues google se tiró un pozo y todos vamos detrás de la gente empieza a montar los aeres como si no hubiera un mañana en algún momento del siguiente año cuando se publica este libro ocurre que yo en ese momento de mi vida estoy dando formaciones de la parte de consultoría y hago formación y estoy haciendo co-training haciendo conformación con gabriel pratt gabriel pratt había sido el director de producto de infojobs fotocasa segunda mano coches.net todo lo que era el grupo que luego compró shifter revolucionó mucho aquello es una empresa con la que también trabajé yo era mi cliente conseguimos ser el número uno el best place to work número uno un año en españa fuimos la mejor empresa en la que trabajar de españa por todo lo que hicimos a nivel agilidad propósito objetivo más de cero liderazgo etcétera y gabriel en un momento dado se cansa sale empieza a trabajar como freelance y me dice a mí no me gustaría hacer cursos pero no me atrevo a hacerlo solo me gustaría hacerlos contigo y yo digo a venga pues vale pues nos estemos juntos y ocurre que uno de los módulos del curso de formación de maracán tercero que dábamos era el de alineación y yo siempre decía es el mundo que menos me gusta es muy aburrido es muy soso no le ve mucho y gabriel dice me dejas que cuente yo cómo hago alineación en infojobs y tal y digo sí cuéntalo tú entonces gabriel cuenta y cuando gabriel empieza a contar los cursos y yo lo veo para mí fue uno de esos momentos que puedo trazar en la historia de eso me cambió la vida no el primer curso de scrum que hice como alumno dije por aquí es y la primera vez que vi a gabriel hablando de la eres y de jose en cambra y dije por aquí es y siempre procuro darle crédito porque para mí fue ese momento hoy en día en el año 2022 donde estamos yo suelo decir que tengo tres herramientas que son las que más utilizo en mi trabajo como consultor una es el modelo ad card de gestión de cambio que no viene al caso hoy aquí otra vez el enfoque en solución que lo utilizo muchas veces en unión a esto y la tercera herramienta para mí el sistema operativo que utilizo para transformar empresas es el sistema de joshin canry el marco metodológico de joshin canry y de okr algunos ejemplos de cómo lo he usado en bancolombia por ejemplo casi uno de mis clientes emblemáticos hicimos una transformación durante 3-4 años en el primer año metimos a trabajar a unas 3.300 personas en metodologías ágiles y cuando esos equipos empezaron a alcanzar velocidad el resto de la organización dijo no podemos seguirles y dijimos no porque toda la organización tiene que transicionar a agilidad y durante los siguientes dos o tres años transicionamos el modelo ágil a todas las áreas del banco en cinco países estamos hablando de 60.000 personas la herramienta que utilizamos para esta transformación fue joshin canry o carres más recientemente y está en remoto que ha costado muchísimo empezar a trabajar con falabella financieros falabella es para que me entendáis un poco como el corte inglés lo que pasa es que están en siete países vale están son originales de chile están en argentina están en perú están en méxico están en colombia y voy a olvidar de alguno y en la rama financiera de falabella es la que lleva toda la parte de tarjetas de crédito de los programas de fidelización de puntos hay un banco falabella y seguros falabella son mucho renting mucho crédito etcétera hay unas 30.000 personas solamente en la parte de financiero trabajando en siete países bueno pues en el año 2018 yo te dije en esta empresa conté las cosas que cuento más o menos las que voy a contar aquí y empezaron a utilizar esto y hubo un equipo en concreto era el equipo que colocaba tarjetas de crédito entonces este equipo les dijeron mira normalmente venimos y os decimos mira cambia la aplicación y pongo este bononcico aquí a la derecha a mí no me gusta ponlo aquí abajo no vuelve a ponerlo aquí arriba y si estamos todo el día y si la gente está cambiando botonacos y sabe muy bien para qué y se nos vamos a cambiar esto y os vamos a decir vuestro objetivo es colocar tarjetas de crédito ahora mismo estamos colocando unas 3.000 tarjetas al mes y el objetivo es colocar tarjetas ok entonces ellos empiezan a hacer experimentos rápidos diciendo lo que tenemos que probar es qué funciona para colocar tarjetas en lugar de tengo un backlog de 700 peticiones de clientes y hay que hacerlas todas que sea a lo que se dedican la mayoría de los equipos va a hacer lo que les piden totalmente contrario a lo que os estoy contando aquí entonces este equipo de repente empieza a trabajar y en 6 8 meses pasan de estar colocando 3.000 tarjetas a colocar 9.000 tarjetas al mes y claro de repente el director general el presidente de paravela financiero dice que ha pasado de repente hay unos KPIs ahí que empiezan a salir para arriba y que ha ocurrido y dice no no sé si no es una cosa que se llaman OPAERCES y esto donde han ido no estoy en Sevilla que hacen los dibujines y tal y no sé qué esto es maravilloso y dice sí sí estamos muy contentos entonces me llamaron durante 2019-2020 y me dijeron queremos implementar esto para toda la organización bueno pues ahí estamos 60.000 personas 7 países un programa de liderazgo asociado al uso de los OKRs todo el sistema operativo de estrategia de salud de la financiera ahora mismo está montado en OKR sin José en Canary y el otro día tuve una conversación con ellos están colocando 60.000 tarjetas mes con picos de 100.000 ahí era un poquito de mareo y de vértigo algo más harán OKRs evidentemente pero bueno pues por eso es por lo que yo considero que esto es muy interesante que os lo cuente ¿no? Entonces ¿qué son los OKRs y para qué sirven? Bueno pues la definición de OKRs es muy de perogrullo ¿no? que decimos en el sur es muy sencilla es ya lo ha dicho Diego o es de objetivos y la R es resultados clave la idea es con un objetivo es hacia allá vamos y definimos las métricas que son las que nos dicen si estamos avanzando hacia nuestro objetivo o no. Yo cuando cuento esto la gente se me queda mirando y me dice como bien está la rueda esto lo llevamos haciendo con la vida. Seguid conmigo un ratito ¿vale? ¿Para qué sirven? Para un montón de cosas la gente dice para medir a la gente error para hacer evaluaciones de rendimiento error lo que sirven los OKRs es para alinear a toda tu empresa contra una misma misión para que yo Gabri tenía tres reglas muy importantes cuando hablaba de los OKRs y yo las adopté la primera es yo tengo que parar a cualquier persona de mi empresa por el pasillo y decirle oye ¿cuál es nuestra estrategia ahora mismo de clientes? ¿Quién le tiene que responder rápidamente? Muy fácil queremos tener clientes satisfechos el NPS se llama yorganite queremos ser los que más clientes tenemos queremos queremos del mercado y queremos ser los número uno en mobile y decir muy bien eso es nuestra estrategia eso es lo que estamos haciendo. Y la segunda pregunta que le tengo que hacer es ¿y tú cómo estás contribuyendo a eso? Y si me dice no lo sé o de ninguna manera pues esto es un problema ¿por qué la gente piensa que no está contribuyendo a la misión de la empresa? Entonces una de las cosas que yo observo es que en muchas empresas existe una estrategia definida a nivel altos equipos de dirección y luego tengo equipos haciendo business as usual diciendo no si la estrategia está muy bien pues que yo estoy muy liado yo estoy todo el día aquí pisando facturas a mí eso no me da tiempo hay una desconexión entre una estrategia que se convierte en aspiracional vamos a ser los niveles de perfecto y qué estás haciendo para eso no nada no estoy muy ocupado ostras pues entonces mi estrategia es ser campeón del mundo de fórmula uno la estrategia de ángel mediría es este año ser campeón del mundo de fórmula uno y qué estás haciendo para eso no no nada yo estoy aquí haciendo charlas en pamplona no puedo estar entrenando bueno pues entonces es una estrategia aspiracional e incluso vanidosa no la vanidad de mira qué bonita nuestra estrategia es mentira porque si los tus equipos no están guiados por esa estrategia a mí dime que tu estrategia está haciendo que tú todos los días en todas las reuniones estés tomando decisiones en función de nuestra estrategia y entonces yo te diré eso es una estrategia y será buena o mala y nos equivocaremos pero para mí los okr tienen que permear la organización y hacer que en todas las reuniones en la plan de un equipo digamos y esto cómo está contribuyendo a los objetivos y esto cómo está y cómo van los resultados y vamos correctamente esto es un cambio de chip de nuevo muy importante de tengo que hacer una tarea a necesito alcanzar un resultado los americanos dicen de output a outcomes es decir de hacer cosas a lograr cosas lamentablemente tengo muchos ejemplos de equipos ágiles donde el concepto de agilidad se ha convertido en hacer el doble de porquería el doble de rápido da igual la porquería que estemos haciendo pero con rapidez con agilidad al ver a Einstein decía no hay nada más ineficiente que hacer muy eficientemente algo que no tendrías que hacer en absoluto entonces para qué sirve alineamos a toda la empresa y una de las cosas que va a ocurrir es cuando toda la empresa está alineada empezamos a romper siglos y empezamos a lograr esa colaboración transversal que tanto nos gusta muchas veces un día me invitaron a una aerolínea latinoamericana y me invitaron a ver una reunión del equipo de dirección y cuando terminaron me dijeron qué te ha parecido y les dije queréis mi opinión sincera me dije hombre para eso te pagamos dije digo bueno pues en esta reunión del equipo de dirección yo he visto a mucho director y muy poco equipo dijeron como digo si yo he visto que el director de tecnología se ha levantado y hablar de este supuesto de la tecnología de las necesidades de la tecnología de los objetivos de la tecnología de los planes de tengo subsistенный todo y luego se ha levantado la directora de marketing y ha dicho a la del pan va de marketing tres sitios de marketing de las necesidades del marketing y de los objetivos de marketing y se ha sentado y luego se ha levantado la directora de operaciones cada uno de su libro y me dijeron, bueno, es que esto siempre ha sido así. Digo, ah, bueno, pues nada, no está. Perdón, me he equivocado. Pues si esto siempre ha sido así, ha servido para lo que hacemos siempre. Si ahora queremos hacer algo diferente, tendremos que hacer cosas diferentes. Yo quiero que un director o un presidente de una aerolínea reúna al Consejo de Administración y les diga, chicos y chicas, se nos va la mayoría del margen de la venta porque lo están vendiendo portales, agregadores, en lugar de venderlos nosotros a través de nuestra propia web, solucionando este problema. Y que entonces la directora de marketing, es decir, la directora de operaciones, el director de tecnología y el director de finanzas se miren entre ellos y digan, venga, ¿qué hacemos? Eso es un equipo. Bueno, pues los OKR sirven para eso. Sirven para muchas cosas más, pero con que conseguiréis esto. Una de las cosas que va a ocurrir también es que los objetivos y los KRs no los vamos a poner anuales, en plan el típico plan estratégico que sale en enero y luego en diciembre tenemos toda una lista de razones por las que no se pudo hacer la estrategia de enero. Esto es una cosa que estamos haciendo constantemente y los indicadores clave, los indicadores de resultados son indicadores que estamos midiendo todos los días y que deberían de guiar la adaptación y los cambios que estamos haciendo todos los días a las tareas de la organización. Por tanto, nos van a llevar de manera natural a trabajar de forma ágil, aunque no sepas lo que es agilidad. Vas a tener que ir avanzando dos, tres, cuatro días, cinco días, quince días y decir, joder, pucha, no se mueve el indicador, ¿qué está pasando? Me paro en la flexión. Esto es agilidad. A un avance me paro en la flexión o cambio de plan. A un avance me paro en la flexión o cambio de plan. Entregas, tecronas y continuas de valor, adaptación y un poco de cliente a los resultados, colaboración transversal, mejora continua, agilidad. Sin scrummasker, sin product owner, sin imposis en las paredes y sin el gira. O con ellos, ¿entendéis? Pero que la agilidad no te la dan esas cosas. Entonces, sí, Ángel, pero al final esto es un poco lo del cuadro de la mano sin impidar, lo de los objetivos, lo de las métricas. Lo entiendo. A mí me pasaba lo mismo. Pensad una cosa. Tú ves un partido de fútbol y al día siguiente ves un partido a los manos y dices, es un poco lo mismo, ¿no? Porterías, porteros, delanteros, áreas, bandas, árbitro, balón. Y dices, solo hay un pequeño cambio. En vez de con los pies, con las manos. Y ya es un deporte totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, los OKRs se parecen a los cuadros de mandos integrales, a los APIs, a todo lo que venimos haciendo toda la vida, al management by objectives, a la medición de rendimiento. Se parecen como lo a los manos al fútbol. Pero cambiamos una cosita y ya es totalmente distinto. Entonces, fijaos. Pequeño ejemplo. Imaginaos que yo tengo un proyecto que consiste en que quiero ir de Barcelona a Madrid. Y entonces alguien me dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer este proyecto? Y digo, bueno, pues mira, yo hago una estimación de tiempos y digo, ta, 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 ta. Digo, estos son aproximadamente unos 600 kilómetros. Y tengo un autobús que tiene una velocidad media, calculo, de unos 100 kilómetros a la hora. Digo, perfecto. Y esto significa que vamos a tardar unas seis horas aproximadamente en llegar. Vale, ¿y cuál es el consumo? Digo, bueno, el consumo medio del autobús es de unos 10 litros a la hora. Por tanto, vamos a consumir unos 60 litros de combustible. Y ya tengo mi plan de proyecto, aquel triángulo del alcance, tiempo, presupuesto, recursos, que siempre hemos hecho en la gestión de proyectos. Y comienzo el proyecto. Y en algún momento alguien me dice, oye, Ángel, ¿qué tal, cómo va el proyecto? Y digo, pues mira, llevamos tres horas, la mitad del tiempo. Hemos recorrido 350 kilómetros cuando la previsión era haber recorrido 300. Y hemos gastado 25 litros de combustible cuando la previsión era haber gastado 30 litros de combustible. Y para la mayoría de las empresas esto sería como, wow, proyecto es fenomenal. Y entonces alguien pregunta, oye, ¿cuál es el último pueblo que habéis pasado? Digo, a ver, déjame que mírenlo. Pues mira, Perpiñán. Y dices, ¿vais en dirección contraria? Y dices, sí, pero vamos muy bien, vamos muy rápido, gastando muy poco. En este proyecto hay varios indicadores de rendimiento. Key performance indicators. Tiempo transcurrido, consumo del autobús, velocidad media, todo eso es rendimiento de proyectos. Esto rinde muy bien. Pero hay un indicador de resultado. Distancia Madrid. Si desde el minuto uno hubiéramos dicho, distancia Madrid, 600, 610, 620, 630, 640, hemos dicho, para, al debajo. Y si me dices, no, es que voy a poner la cinturidad. Ah, bueno, sabemos lo que está pasando. Pero inmediatamente hay algo que te está cantando, hay una hipótesis incorrecta. Sí, pero rendimos muy bien, ¿no? Lo que me dimos nomás antes mucho es rendimiento. La métrica maestra de los equipos ágiles de todo el mundo es la velocidad del equipo. ¿La velocidad del equipo qué es? ¿Cuánto hemos hecho la semana pasada? No, porque esos puntos de historia son puntos de valor. Arrobar a la cárcel habéis venido. Me vais a contar a mí ahora que una tarea grande no tiene muchos puntos de historia y una tarea pequeña no tiene pocos puntos de historia. Eso no está relacionado con el valor. Una pastillita te puede estar salvando la vida y 70 millones de ladrillos pero no confesión para nada, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que ya simplemente cambiando esto estamos revolucionando el concepto de cómo medimos las empresas, cómo gestionamos las empresas, cómo lidiamos las empresas. Claro que vamos a seguir midiendo rendimientos y velocidad de equipos y a qué hora entraste y a qué hora saliste y cuántas horas trabajaste. Vosotros veréis, os gusta medir estas cosas. Allá a vosotros. Yo no mido estas cosas, pero allá a vosotros. Pero hay una cosa que no podemos dejar de preguntarnos que es ¿estamos alcanzando nuestros resultados? Cuando trabajaba en InfoJob y cuando David me estuvo enseñando lo que hacían de Hoshield, los OCRs de la compañía estaban en la entrada de la oficina, tú entrabas y lo primero que veías era un panel electrónico diciendo distancia a Madrid, vamos fatal, o guau, vamos súper bien. Esto manda un mensaje a la gente. Esto es lo que importa. Esto es lo que tenemos que ver. Fijaos, este es el hosting, no veis nada, no os preocupéis porque yo os lo cuento, ¿vale? Este es el hosting de Info de 2015, ¿no? Fijaros con permiso, ¿no? En el 2015 lo que hicieron fue dividir la estrategia de la compañía en cuatro grandes áreas que fueron ¿quiénes son nuestros clientes? Y dijeron hay tres grandes tipos de clientes. Primero tenemos candidatos, personas que están pidiendo trabajo y que quieren encontrar un trabajo. Nuestra misión es ayudar a esas personas a encontrar el mejor trabajo posible en este momento de su vida. Esa es nuestra misión. Luego tenemos otro tipo de clientes que son empresas, compañías, gente que está buscando talento y nuestra misión es encontrarles al mejor profesional disponible ahora mismo para sus necesidades de talento. Y hay un tercer tipo de cliente que es una persona que está ahí en la calle y que tiene una moneda en la mano que se llama talento. Y yo quiero que ese talento se lo gasten conmigo con InfoJobs, no con LinkedIn, no con Monster.com. No quiero que se gasten el talento con la competencia, no quiero que le vayan a comprar a la tienda del frente, quiero que me compren a mí, quiero que vengan a InfoJobs, quiero que se gasten el talento con InfoJobs y quiero que se queden en InfoJobs mucho tiempo, quiero retener a ese cliente mucho tiempo y aumentar el lifetime value de ese cliente. Ese cliente le solemos llamar empleado. Hoy en día, en una guerra por el talento, los empleados no son recursos, queridos y queridas de recursos humanos. Los recursos son cosas que se extraen de la naturaleza, se queman y cuando se han quemado pues vamos a por más recursos. Es como hemos tratado a la gente durante un montón de miles de años, ¿vale? Y especialmente durante los últimos 100 o 200 años, ¿no? Pero ahora mismo no estoy buscando recursos para quemar, estoy buscando a un cliente que se llama persona que sabe de Machine Learning, persona que sabe de Data Science, persona que sabe de Inteligencia Artificial y tal, y quiero que esa persona venga a trabajar conmigo. Bueno, pues eso no parece que está más complicado. Bueno, pues es una estrategia de la compañía. Y luego hay una cuarta línea estratégica que es nuestro producto, nuestra tecnología, nuestra plataforma, conecta a todos estos clientes. Conecta a los InfoJobs, con las personas que me contrabajo, con las personas que ustedes trabajan. Bueno, pues en cada una de estas líneas estratégicas se montaron en su momento varios objetivos estratégicos, por ejemplo, en candidatos tenemos tres objetivos principales, que era candidato feliz y más candidatos, ser el número uno en A. Y para cada uno de estos objetivos definimos unas métricas de resultados. De resultados. ¿Cómo sé yo que soy el número uno en A? Por la posición en la App Store y por la posición en el Android Market, perfecto. ¿Cómo sé yo que mis candidatos son felices? Por el MPS y por la respuesta a las firmas de candidatos y porque no me abren tickets. Aquí siempre hay gente que dice, ah, que las soluciones que no abren tickets, pues quitamos la garita de ticketing y así no los abren tickets. Esto siempre va a pasar. Cuando pongas una métrica y la gente diga, lo importante es que la métrica salga bien, la gente hackeará la métrica. Todas las métricas son hackeables. A los números, si se les tortura lo suficiente, acabarán diciendo lo que tú quieras. Pero lo que influimos y le inhibimos a la organización es olvídate del número. El número está para guiarte. El objetivo es ¿los candidatos son felices o no? Un candidato que quiere abrir un ticket y no tiene dónde poner el ticket. ¿Es feliz? No, no es feliz. Por si entonces no me vale que la métrica sea fenomenal. Hay que cambiarla por otra o no habéis entendido que el objetivo no es alcanzar la métrica. Otro cambio brutal en todos los sistemas de medición que siempre tenemos se pone un objetivo de ventas y hay que lograr un objetivo de ventas y si no se lograr un objetivo de ventas no podrá ser variable y además voy a echar a cuatro. En el sistema de FASINEDOCRS desconectamos por completo la estrategia de la compañía de las evaluaciones de rendimiento de los bonos de los incentivos de las promociones de los despidos todo eso es otra cosa que se hace en otro sitio de la empresa en base a otro tipo de criterios. Cómo conectes tus objetivos estratégicos a y si yo no te pago bueno pues estás haciendo un tipo de gestión muy pirámide y factoría muy recursos muy machacada a la gente perseguirle meterle miedo. Ah ya tú el miedo es que funciona muy bien cuando quieres que la gente cargue con tus miedos ametralladoras es bueno que te tengas más miedo aquí que el miedos ametralladoras pero cuando quieres que la gente sea innovadora cuando quieres que la gente sea ingeniosa cuando quieres que la gente esté motivada enganchada cuando quieres que la gente se quiera quedar para vivir en tu empresa el miedo no es muy buena estrategia y además hace que la gente hackee los números por miedo a que los números nos salgan. No me paro mucho pero la tercera regla de Gabri Pratt para el coaching cuando decía que él tenía tres reglas y una era todo el mundo debe de conocerlo yo debo de parar a cualquier persona por el pasillo y decir cuál es nuestra estrategia de candidatos la segunda es todo el mundo debe de saber cómo están contribuyendo esta semana este mes al coaching de compañía y la tercera es en el comité de dirección de la empresa solo se habla del coaching típico comité de dirección en el telemarketing dice oye a ver si miramos qué pasa con los partings que mi gente se está quejando de que lo de tecnología como viene más temprano se quedan con todos los partings buenos perdóname un momento querida directora de tecnología ¿esto está en el coaching? no debería de estarlo porque a lo mejor es estratégico para la compañía no bueno entonces este es el sitio para hablar otro día hablas con las personas de facilities hablas con las personas de talento hablas con el de logística pero ahora mismo tengo aquí a la persona de tecnología a la de más que tiene la de finanzas a las operaciones a la de talento al director general y nos vamos a poner a hablar de los partings es que tenemos muchas reuniones no es que tenéis malas reuniones porque reuniones tenemos que tener a un director de una empresa moderna todo lo que haces es tomar decisiones todo lo que haces es dar una dirección por aquí y eso ¿cómo lo hacemos? en consenso y cogiendo contexto porque se puede tomar decisiones sí no blanco negro mundaria ¿qué quiere decir eso? no decisiones pero para tomar buenas decisiones nos tenemos que reunir y ver los aspectos financieros los aspectos tecnológicos los aspectos de mercado y eso es difícil y por eso estamos todo el día reunidos pero es que ese es tu trabajo ese es tu trabajo una de las cosas que también me pasa mucho es que la gente dice vamos a ver la estrategia de la compañía nuestra estrategia es ganar más dinero que dices que buena estrategia te la puedo copiar que no se entiende nadie la estrategia secreta de ganar más dinero eso no es una estrategia eso es un desigual ganar más dinero vender más productos afianzarnos en los mercados en los que estamos presentes abrir nuevos mercados desarrollar nuevos productos pero también hacer crecer los que ya tenemos mejorar la calidad añadir funcionalidad tener los empleados más felices reducir nuestros costes aumentar nuestros ingresos y los huevos duros eso no es una estrategia son la lista a los reyes magos al niño Dios que dicen en Latinoamérica y entonces cuando tú dices oye ¿con qué me pongo ahí? con esto, con esto te dice el director de tu empresa bueno es que las dos cosas son importantes ¡Olé! si tenéis un comité de dirección que cuando le preguntas ¿qué hacemos? te preguntan hay que hacerlo todo porque todo es importante yo os voy a hacer una propuesta que no podéis rechazar yo os hago el mismo trabajo por la mitad de sus salarios me llamáis una vez al mes y me decís Ángel ¿qué es importante? os digo todo es importante me debéis medio millón de euros es absurdo o sea hoy en día las empresas se mueren de indigestión no de inanición tenemos demasiadas cosas que hacer esto es una herramienta para enfocarnos esto es una herramienta para recordarnos todos los días esto es lo importante es que yo he hecho muchas cosas esta semana bien aquí tienes tu medalla de corcho y aquí tienes un gumbel como decimos en Cataluña aquí tienes una pegatina de muy bien una espelita te has cortado muy bien ¿cómo van las cosas importantes? no me cuentes que has trabajado ya sé que trabajas mucho esta semana todos trabajáis mucho entonces por ir cerrando el post y la estructura que yo utilizo es colocar una visión arriba de quiénes somos somos Vico y cuál es nuestra misión hacer software no seguro que no seguro que si a Diego le preguntas Diego a ti qué es lo que realmente te emociona de Vico te dirá cosas te dirá ya cuando estamos ayudando a la gente hace 10 años la gente todavía hacía las cosas poniendo las huellas pensaban que la transformación digital era firmar las cosas con un dedo con el aire que ahora estamos transformando el mundo y estamos ayudándola bueno pues ahí está la visión qué es lo que nos emociona y qué es lo que hace que esto sea Vico y no sea Danone con todo mi respeto para Danone pero algún día alguien vendrá en una reunión de Vico y dirá es que si compramos yogur al por mayor y lo vendemos al por menor ganamos un montón de pasta y ahora decirle esto es nuestra misión pero es que es un negocio buenísimo pero es que nos podíamos dedicar a tantas cosas a tantos miles de cosas que en algún momento hay que empezar a decir no Steve George decía enfocarse y priorizar no es decirle que sí a algo es decirle que no a todo el otro universo de cosas decir que sí es paturísimo decir que no es muy duro pero es que si no puedes decir que no tu sí no significa nada es el sí de determinadas culturas en la que explicas cosas y dices ¿la habéis entendido? ya tengo nadie han pedido una leche pero es que es mal decir no entonces todo es sí entonces sí no significa nada visión y a veces aquí arriba una métrica estrella del norte la gran métrica que nos mueve la idea de estrella del norte es que hay posiblemente un conjunto de dos o tres métricas que son las que mejor predicen si vuestro negocio va bien o mal esas hay que tenerlas muy arriba pero no son las únicas no hay que caer en lo que Daniel Kahn aprendió en la economía que se llama ilusión de foco que es yo solo miro una cosa y ellos toman malas decisiones y a partir de ahí ¿cuáles son mis líneas estratégicas? ¿cuáles son los objetivos que tengo ahora mismo? cuatro objetivos como muchísimos por cada línea y realmente uno o dos objetivos cuanto más te hacen mejor 22 objetivos estratégicos por línea siete líneas estratégicas eso no hay humano que lo maneje y luego para cada objetivo ¿cuáles son las métricas de resultado clave? y finalmente ¿y qué estoy haciendo yo ahora para intentar mover esas métricas de resultado clave? y eso actualizado todos los días todos los días fijaos si me voy al anterior en un comité de dirección de infolios de 2015 hablaríamos de una dos tres cuatro cinco seis siete cosas que ahora mismo están en rojo ¿qué pasa aquí? y cuando hayamos hablado de esas decidimos si seguimos la reunión o si estamos aquí oye nos queda tiempo perfecto magnífico hay una dos tres cuatro cinco que están en naranja hablemos de esas oye nos queda tiempo vale pues ahora hacerme el paseillo de mira que quien me va mira somos el uno uno en ar esto nos encanta en las reuniones del comité de dirección tecnologías tecnologías bueno voy a contaros cómo van los proyectos de tecnología presentación para ver hoy de 215 el proyecto número uno va muy bien el proyecto número dos va muy bien el proyecto número tres va muy bien el proyecto número cuatro va muy bien mirando el reloj la gente en el whatsapp foco centrarse no me cuentes historias que no me interesan ahora mismo aquí por qué estamos en el menos dos por ciento en la conversión de currículum y por qué si el objetivo número dos está en el menos dos por ciento no estamos haciendo nada del objetivo número dos solo estamos haciendo cosas del objetivo uno y tres ¿qué está pasando aquí? explícamelo fíjate que yo no tengo ni que leer lo que pone ahí para decir esto es tan rojo no estoy haciendo nada visualización rápida decisiones rápidas todos los días todos los días ¿vale? y bueno por cerrar para mí los OKRs son un nexo de cultura agilidad y estructura de gestión son lo que lo une todo por eso hoy en día yo digo es mi herramienta de trabajo ¿no? porque los OKRs a nivel de agilidad me van a obligar a enfocarme en el cliente ¿qué es lo que el cliente? ¿estamos impactando al cliente o no? yo he hecho cosas ¿impacta al cliente o no? bueno yo a mi productor me dijo que hiciera esto no me vale ¿cómo le está ayudando? hemos hablado con el cliente ¿le vale? ¿le funciona? ¿le impacta? ¿no es cumplir la fecha? ¿no? hay veces vais a encontrar muchos que están muy mal leerlos todos con con espíritu crítico objetivo lanzar un prototipo antes del 1 de junio lanzas un prototipo antes del 1 de junio crea un cráter de 20 millones de dólares nos dejan la mitad de los clientes pero el objetivo se ha logrado porque el objetivo era sacar un prototipo no querido ¿por qué quería sacar un prototipo? no por ser la empresa número uno del mercado y ser la de los líderes y que la gente nos identifique con los innovadores y con este desastre que has montado ¿hemos logrado ese objetivo? no claro ese objetivo no el objetivo no era sacar un prototipo sacar un prototipo es una cosa que hacemos ¿no? vais a leer mucho de esto ¿qué opina tu cliente? te va a obligar a trabajar en ciclos cortos porque yo quiero ver rápidamente si las métricas se mueven al mes de no vamos a tardar 5 años en sacar el producto pero cuando lo saquemos ya verás como todas las métricas se van a mover este chiste ya me lo contaron mucho en los 80 en los 90 en los 2000 ya no me hace gracia a mí me enseñas este mes que estás moviendo las métricas y me explicas un experimento corto para ver si esto realmente funciona es que hasta que no tengamos una herramienta de métricas analíticas no podemos saber si los clientes están felices o no llámalos por teléfono es que yo soy programador mi trabajo no es llamar los clientes por teléfono tu trabajo no es tu trabajo llama al cliente por teléfono oye has visto la actualización última y tal una patata ¿por qué? cuéntamelo 15 minutos ya tenemos un resultado te va a obligar a trabajar en la actividad te va a obligar a tener equipos transversales porque en el momento en el que lo que tienes es colocar más tarjetas pues tendrás que hablar una de las cosas que no pasa hace poco y esto se está grabando no sé cuántas cosas hay una empresa con la que estaba haciendo traer que se dedica a colocar tarjetas en el médico no digo cuál y entonces una de las cosas que pasó en uno de los estadios fue que empezamos a colocar muchos miles de tarjetas a saco pero el último tramo de la colocación de las tarjetas era que la gente tenía que ir a recoger las tarjetas físicamente a la sucursal porque no nos íbamos de mandarlas por correo a los domicilios ¿qué ocurre? las sucursales no estaban en la agilidad y los OKRs y de repente a las sucursales les caen 60.000 usuarios meses catástrofe las colas daban vueltas a las manzanas bueno pues esto es un problema si no podemos a todo el mundo incluido a la persona de la sucursal en el rollo de los operadores de la agilidad ese va a ser el cuello de botella yo trabajo muy ágilmente colapso al que no está trabajando de forma ágil te va a llevar a tener equipos transversales te va a llevar a tener equipos de gerencia y de gestión que se hablan entre ellos y que toman decisiones entre ellos te va a llevar a planificar y priorizar a enfocarte y luego a nivel de cultura vas a estar transmitiendo una visión vas a tener que comunicar esa visión constantemente vas a crear como decía la Powerful Diving Coalition esa coalición de personas empoderadas en la organización que están empujando la implementación de los OKR el OKR al final no es el numerito que queremos conseguir es la palanca y la excusa para mover la cultura de la organización hacia estructuras más ágiles y hacia formas más ágiles de trabajar y esencialmente tenía un par de slides más pero también tengo un curso de 12 horas que podríamos hacer aquí ahora y estoy imaginando si podemos contar esencialmente esto es lo que quería contaros de OKR creo que todavía nos quedan por lo menos 10 minutitos aunque me he dado cuenta de que mi reloj no va en hora con mi portátil y estoy bastante y así es esto es lo que quería contaros un poco no tanto el decir bueno y cuáles son las características de un buen objetivo y cuáles son las características de un buen resultado clave tenéis un montón de cosas yo estoy escribiendo poco a poco el link de link para hacer un cuidado de este conocimiento tengo un curso en Udemy os puedo hacer consultorías y formaciones aprovecho para vender pero esencialmente lo que sí os invito es a que cuando hagáis algo no lo hagáis porque es que Google lo está haciendo sino que entendáis de verdad para qué estamos haciendo esto la filosofía última y el fondo el trasfondo de los OKR es preguntarnos todos los días para qué estamos haciendo esto el libro de John Doerr sobre OKR se llama Measure what matters mide lo que importa pero creo que también es un error porque lo importante de los OKR es medir la obsesión por medir las cosas la medición es una tarea más que hacemos todos los días para preguntarnos ¿estamos enfocados en lo correcto? ¿es esto lo que debería estar ocurriendo? ¿qué podemos cambiar al respecto? eso es lo que realmente va a hacer nuestras organizaciones poderosas turno de preguntas siempre la primera cuesta mucho a la primera pregunta hay un café gratis y un pastelito Diego, gracias que no se te escucha a ti digo si no se me escucha a mí si no me haéis echado a la vez pero está irritable no es en tu experiencia yo imagino que cuando explicas algo como esto los demás me interesa pues las organizaciones que no nos divide es decir que ya sé tengo que pensar realmente en esos objetivos es un drama porque igual nunca lo he pensado no lo he pensado de aquella manera mis objetivos son realmente acciones no es cosa que tengo que hacer entonces ahí llega un momento dramático en las organizaciones que tienes que realmente levantar los sesos y me van a decir que estoy aquí claro entonces eso en tu experiencia me imagino que igual sí que por ejemplo que rápidamente son capaces de coger un poco el hilo entonces en cambio que tienen que hacer un trabajo previo bastante fuerte y luego esto es una metodología que les ayuda a pensar y articular todo eso buenísima me gusta mucho Diego muchísimas gracias por si no se ha escuchado la pregunta es ese momento en que la organización dice bueno pero es que para hacer esto lo primero que tengo que plantearme es cuáles son mis objetivos y hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro o gente que sí mi experiencia yo siempre que llego a una organización la primera pregunta que hago es oye yo no sé nada de vosotros yo sé del marco metodológico pero no soy un estratega de banca ni un estratega de finanzas ni un estratega de seguros ni un estratega de logística imaginado yo tendría que saber de todo es absurdo yo lo que os ayudo es a pensar pero lo que tenéis que pensar sois vosotros porque hay mucha gente que es dame los OKR no esto no funciona así esto no sería como si montamos agilidad y de repente dices oye ¿y qué pongo en el backlog? y digo esto es cosa tuya ¿no? agilidad o Scrum no te dicen lo que tiene que ir ahí dentro tú tendrás que saber cuáles son las siguientes historias cuál es la prioridad qué es lo siguiente que tenemos que construir yo como consultor no te puedo decir eso esa es tu parte de tu negocio entonces muchas veces yo llego y digo bueno primera pregunta importante desde mi desconocimiento y mi ignorancia absoluta ¿quién es vuestro cliente? y qué problema tiene que vosotros solucionáis mejor que nadie de tal manera que si eso algún día no es verdad la empresa está altamente comprometida primera respuesta y yo siempre digo bueno esta pregunta es muy obvia ¿no? no me pasa de tres no me baja de tres días de discusión no me baja de tres días con los fundadores de la empresa discutir quién es nuestro cliente cuál es el problema que tiene este cliente que nosotros resolvamos mejor que nadie esta es una pregunta que para mí es muy poderosa y siempre la pregunto como con mucha escrúpula si no tienes claro esto no pues ahí de repente llega uno que dice bueno recuerdo un periódico con unas sesiones sobre esto y le dije ¿quién es vuestro cliente? y me dice mira nuestros clientes son los anunciantes y nosotros lo que tenemos que hacer es poner anuncios y dice ¿un periódico es un instrumento para anunciar cosas? digo pero eso es el panfeto del Carrefour y no lo pasaba de ahí de que el cliente eran los anunciantes y le dije no una cosa es ¿cómo ganáis dinero? eso es lo que vamos a estar preguntando ¿vuestro modelo de negocio es otra historia? ¿cómo ganamos dinero es otra historia? lo interesante es ¿cuál es la misión de un periódico? si dices que la misión de un periódico es poner anuncios eso explica muchas de las cosas que os están pasando claro esto es muy rápido luego hay gente que me llama y me dice Ángel nos gustaría que pasaras una mañana para que te enseñemos nuestros OKR y nos digas si están bien o están mal no se hace eso porque lo interesante de los OKR no es el OKR en sí es toda la historia que hay detrás todas las conversaciones que han habido y esas conversaciones el primer fue el otro Hoshinplan como le llamamos a veces o estos OKRs mejorados esta unión de los OKRs con esa parte de visión de la tecnología y con esa parte de ejecución ágil cuando lo unes todos es cuando estamos hablando de ese marco integrado que a veces llamamos Hoshinplan a veces llamamos OKRs mejorados nosotros nuestra escuela de pensamiento entonces el proceso de crear ese primer Hoshin no me baja de tres meses y el primero siempre está mal la gente dice cuando esté bien arrancamos arranca con uno que esté mal y tédalo porque hasta que no empieces darte cuenta el objetivo muy bonito las métricas que necesitamos para perseguir este objetivo están como está definido o de repente pones un objetivo que te encanta y pasan cuatro meses y dices no estamos teniendo nada de eso tenemos una cash cow tenemos una vaga lechera que es lo que nos da de comer que está desconectada de lo que nos gustaría ser y de repente ya te das cuenta de ostras yo tengo una voluntad de ser una empresa que ayuda a la transformación digital pero me la paso haciendo otra cosa que es la que me da pasta y que es vender body shopping ahora es hombre pero con esto estoy ayudando hay gente que se hace un proceso de disonancia cognitiva de sí porque estoy haciendo body shopping estas personas luego están haciendo no hay a todos si estás feliz por eso pero hay veces a lo mejor tienes que decir oye no pues también mi visión y realmente digo yo soy un sitio yo soy una agencia de empleo cojo a personas y le pongo un trabajo y esa es mi visión o realmente tienes que decir no esto me da dinero pero ¿de dónde saco para dedicarme a lo que realmente queremos hacer? esto es un proceso largo el proceso completo además de poner eso en marcha y de que la gente lo ponga en funcionamiento no me baja de seis meses entonces alguien me dice uy seis meses eso es mucho mejor no lo hago digo vale ¿y qué vas a hacer en vez de eso? no nada ostras tío pues nada ponte ya ¿no? ponte ya y dentro de ese el mejor momento para empezar fue hace seis meses el segundo mejor momento es hoy ponte hoy empieza a moverlo y sé consistente te me dejo una cosa no estoy hablando de vamos a implementar automatización de las pruebas que es buenísimo no estoy hablando de vamos a cambiar la herramienta de ERP que es buenísimo estamos hablando de la estrategia de la empresa ¿habrá algo más importante que esta es lo que a mí me gustaría lograr y así lo vamos a lograr? otra de las cosas que me pasa mucho y quiero dar más preguntas es que la gente le digo ¿cuál es vuestra estrategia? y la estrategia me dice vender más digo ¿cómo? ah no sé eso dínoslo tú digo no el cómo es la estrategia el vender más es lo que a ti te gustaría que ocurriera pero ¿y cómo vas a vender más? ¿vas a vender más porque te vas a enfocar en un nicho pequeño y ahí vas a ser el número uno y vas a tener productos de lujo que van a ganar mucho dinero? ¿vas a vender más porque vas a tener productos muy baratos y vas a tener un consumo masivo? ¿vender más es vender más unidades o es ganarle más dinero a cada venta? y la gente me dice no lo sé la gente dice vender más digo vender más ¿para qué? para ganar más dinero y se puede ganar más dinero vendiendo el mismo producto más veces o vendiendo menos veces más caro ya pero es que nuestros productos no son rentables pues a lo mejor el objetivo es mejorar la rentabilidad entonces ahí hay una serie de discusiones que es lo bonito y lo interesante y lo que realmente hace que muchas veces una vez que hemos terminado no nos haga falta ni el coche porque de repente ya todos sí tenemos la idea de que el problema estratégico que tenemos ahora mismo es un problema de rentabilidad de los proyectos que a cada proyecto le ganamos muy poquito por tanto claro dices para ganar lo que queremos ganar ganándole muy poquito a cada proyecto tendríamos que hacer 5.000 proyectos pero 5.000 proyectos con la estructura que tenemos no podemos tendríamos que hacer crecer la estructura pero es que entonces me cedan los costes ese es el proceso de pensamiento estratégico pues entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es que vamos a ver la estructura como está y ir ganándole más a los proyectos eso es lo que vamos a hacer pero eso no sale hasta que no se tiran muchas pelotas entre personas que tienen diferentes perfiles porque hay una persona que está en cuenta que te dice no, no, si te dirás fantástica pero tú dime cómo hago eso con la colección de hierro que tengo ahí un racón en sótano tendríamos que mirar al otro lado y se me finanza ya, ya pero es que ahora mismo no estamos como para pagar mucho a los meses es que no, ¿qué es lo que hacemos? y ahí viene esa sacar una estrategia eso es para lo que pagamos en el libro ¿no? más preguntas no sé si hay alguna bueno, nosotros en una empresa adoptamos un poco esto me lleva a raíz de incluso lo hicimos y demás sobre todo me quedo con lo que has dicho de que lo importante es la historia y las conversaciones que te llevan y las iniciativas pero es una duda que siempre tenemos que también hemos hablado en un tipo de reflexión es cómo cómo confundas un poco el cuerpo de la boca si hago mi estrategia un poco al año por tener una idea de acción de gol y luego voy revisando más periódicamente o hago una estrategia como decías creo que lo has comentado ¿no? una estrategia más ágil de ir revisando más en periodos de tiempo más cortos yo creo que si te haces tenemos como dudas problemas los KRs ya voy a cosas conmigo si los KRs los hacemos más anuales más industriales y si volvamos con los dos ahí se ha sido un poco de los problemas y como lo último que has dicho importante que yo no lo tenía en la fe y también a veces esa disociación entre la estrategia y el modelo de negocio sí no sé si ahí también un poco igual lo has dicho ahora más pero a veces igual acabamos hablando de eso de dónde saca dinero que hacemos clientes y cómo haces también creo que la estrategia que has pensado luego lo va a sostener en un momento buenísimas todas te voy a pedir ayuda porque hay como tres preguntas anidadas y las tres son buenísimas no quiero dejar ninguna la primera es aquello de oye a cuánto hacemos la estrategia y digo mira si quieres tener una visión inspiradora aspiracional de quién nos gusta ya ser dentro de cinco años súper bonito las narrativas son muy poderosas cualquier estrategia en un entorno con el que crecé vosotros a más de un año como decía Keynes a largo plazo todos muertos es decir márcate lo que te gustaría que pasara este año luego quién me gustaría ser de mayor una reflexión súper bonita para hacer unas cuantas veces al año y ver si realmente seguimos queriendo ser eso hay veces que dices ¿sabes qué? yo quería ser famoso y viajar por el mundo y ahora que estoy viajando por el mundo me doy cuenta de que esto es cansadísimo cambio la visión pero este año en consistencia con la visión que tengo ¿qué vamos a hacer? en el sector tecnológico en la mayoría de los que estáis lo de los planes quinqueniales esto ya se ha quedado muy soviético es decir y ya no funcionaba demasiado bien ahí entonces objetivos planes hasta el fin de un año en ventana deslizante es decir yo ahora el 1 de abril me planteo esos objetivos a 1 de abril 2023 y luego el 1 de julio me planteo esos objetivos a 1 de julio 2023 y luego el 1 de septiembre octubre me planteo esos objetivos a octubre 2023 no enero-diciembre hago pasar el año y luego en enero me vuelvo a plantear enero-diciembre es yo ¿hoy a qué estoy? a 9 de marzo estupendo ¿cuáles son mis objetivos a 9 de marzo 2023? yo siempre tengo que ver el año que tengo en un año y eso se va moviendo cambio radical respecto a lo que veníamos haciendo tradicionalmente que era el TAC de enero a diciembre el gran proceso qué divertido fue ese año 2019 a finales octubre no viene diciendo haciendo presupuestos ahí enero que no llegamos a finales 15 de enero salen los presupuestos ¡fenomenal! y en marzo nos compinan ¡hostia! o ya no nos valen los presupuestos ¡tres meses tiradas a la basura! y de repente dijimos ¡hostia! pues no hay presupuestos ¿y ahora qué hacemos? y seguimos para adelante y no pasa nada bueno, se pasaron muchas cosas pero al final la gente dijo pues hacemos los presupuestos esta idea del presupuesto en amovible cuando se puede tocar y te la mueven una pandemia rapidito y te das cuenta es como aquello de no se puede trabajar en remoto nos confinan oye sí se puede trabajar en remoto de repente descubrimos que sí se podía que se debía además entonces la primera pregunta es esto los objetivos había una segunda pregunta que era oye el corto el medio el plazo ¿cómo hacemos? hay una que me gusta muchísimo que es la bajada de bicicleta de montaña tú vas en la bicicleta de montaña y vas bajando una rialera y tú la mayor parte del tiempo estás mirando la rueda adelante de vez en cuando levanta la cabecita bonito de vez en cuando hasta así y decir hostia un barra hostia un árbol porque entonces casi todos los tipos y miro y miro y miro los OKRs no son una reunión más que traemos a la compañía es lo que utilizamos en las reuniones que ya tenéis ¿me estáis diciendo que en vuestra empresa no hay una reunión trimestral de objetivos? no me lo creo todas las empresas tienen una reunión trimestral ahí se han dado OKRs ¿me estáis diciendo que estáis trabajando en agilidad y no hay una reunión quincenal de planificación? no porque nosotros hacemos hand-man pues entonces las hacéis todos los días si hacéis hand-man todos los días decís a ver alguien está moviendo las prioridades alguien está seleccionando la siguiente bueno pues ahí oye ¿qué es lo que más nos puede? los OKRs se utilizan en esas reuniones oye y para organizar el banco ¿cuáles son las cosas que más nos pegan a los OKRs el próximo trimestre el próximo año? ¿y esto realmente a qué línea estratégica del HOSI nos está pegando? hay un foco muy importante porque somos seres humanos en corto plazo pero como decía Tony Robbins la mayoría de las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en una semana subestimamos lo que podemos lograr en 10 años ¿vale? entonces está muy bien ¿no? de vez en cuando piensas ¿quién te gustaría ser dentro de 5 años? porque hay mucho poder en empezar a hacer un interés compuesto en esta dirección ¿vale? y luego después de lo que me has preguntado del foco a largo plazo del corto del balance ¿había la siguiente reflexión? sí la estrategia y la estrategia debería de influenciar el modelo de negocio y no viceversa si yo de repente veo que es estratégico movernos por aquí y dices ya pues que eso no es como yo gano dinero yo gano dinero cobrándole a los anunciantes si de repente te das cuenta de que para ir estratégicamente hacia donde hay que ir debes de cambiar tu modelo de negocio y dejar de y a partir de ahora los anuncios son gratuitos no, no se puede cambiar eso porque es que es el modelo de negocio bueno, pues nada seguimos cobrándole a los anunciantes bueno, pues esto es lo que ha pasado con un montón de cuando la gente cuando las operadoras de telecomunicaciones decían yo tengo que intentar cobrar con los SMS y durante un montón de años nos estuvieron intentando vender planes de si me pagas tanto puedes hacer 100 SMS y la gente decía que no quiero hacer SMS que no quiero pagar por esto el modelo de negocio estaba roto y la gente se diría este es nuestro modelo de negocio te agarras a tu modelo de negocio te unides con tu modelo de negocio yo creo que hace 12 años ya ponía en las armas que hacía en el ejemplo de Kodak mi película clínica es la mejor del mercado lo era ochenta y tanto por ciento de la verdad el Kodakolor Gold pero llega un momento en que la gente se pasa a la fotografía digital pero es que mi modelo de negocio es hacer película clínica no tío si la estrategia va por digital te tienes que olvidar de que vas a ganar dinero vendiendo rollos de película eso se fue esa vaca la has exprimido 100 años y de repente se ha traído la vaca pero ¿qué pasa? que de repente miras al establo y no hay terneritos y dices pues tenemos que seguir reñando la vaca y la vaca está muerta y tú la sigues reñando y el problema a la inversa es decir me agarro mi estrategia pero que no me da para vivir bueno pero es que los OPA ahora lo que tenía que estar diciendo es y la estrategia avanza o no avanza hay veces que dices llevo seis meses pegando la estrategia y no hay ninguna mejora ¿cómo sé? si tengo que seguir intentándolo o tengo que cambiar la estrategia respuesta no lo sabes ¿qué es lo mejor que puedes hacer? reunir a cinco o seis personas con diferentes perspectivas de la empresa intercambiar ideas y tomar una decisión consensuada y hay veces que es como ¡pante! y te equivocas sí, que ha venido pero la idea de lo que hacíamos en los 90 de escríbeme un business plan y dime lo que va a ocurrir los próximos 10 años esto hoy en día quien te pida esto ponle ya y el binet y la medalla de corcho y digo bien, ya luego vengo a hablar contigo un plan de negocio que me estás contando un plan de negocio hace cinco años hace cinco años no teníamos metaverso no teníamos ni cosas asistentes de voz de esas de las casas ¿qué me estás contando? cinco años ¿qué más? trabajar con hogares y organizaciones jóvenes en que no te relacionas pero en el caso de una organización digamos madura la existencia de personas que se resisten al cambio que no quieren saber qué es una de confort y nada las que cuesta incorporarles esta misión ¿cómo se aconsejaron? varias respuestas posiblemente ninguna de ellas la que quieres escuchar pero son las que tengo primera respuesta hace poco hablaba con un cliente y me decía es que en nuestra organización tenemos un tipo de personas que son muy resistentes al cambio y le digo ah sí las conozco técnicamente las denominamos personas las personas todas son resistentes al cambio lo que pasa es que mirad un momentito los teléfonos móviles que tenéis todos en la mano ¿es el teléfono móvil que tenías hace cinco o seis años? no todos habéis cambiado el teléfono móvil ¿por qué? se os rompió el anterior a veces la mayoría de las veces hay un teléfono mejor y dijisteis me gusta cambiamos cuando vemos ventajas en lo que cambiamos cambiamos cuando vemos que esto nos beneficia y entonces somos el de adoptas la gente que se resiste al cambio lo que está viendo es una amenaza lo que está viendo es pierdo algo y eso es una disciplina que tenemos que desarrollar en paralelo con muchas cosas como cuatro de transacción segunda respuesta no van tan necesariamente con la maturidad de las organizaciones y sobre todo por favor para todo el grupo y sé que no lo que has dicho pero que sí me gustaría aprovechar para hacer una llamada no hagáis perfiles sobre todo por edad por ejemplo como esta persona tiene cincuenta y tantos sesenta y tantos no va a querer cambiar como esta persona tiene veinticinco sí va a querer cambiar fliparíais o la gente de veinticinco de a mí dime lo que tengo que hacer porque a mí no me pagan para tener ideas que tú has tenido veintidós años ya estás roto o sea ¿dónde ha pasado esto? y gente de sesenta años que son los que están tirando de las transformaciones de empresas si he hecho esta salvedad madurez yo por ejemplo bancas son sectores de gente que llevan cientos si no ciento y pico de años haciendo las cosas de una manera determinada ¿qué ocurre? que un día dicen vamos a morir un día se encuentran a fintechs que se les están colando entre los pies un día se encuentran a bancos digitales que les están dando sopa con hombra una de las cosas que ocurre sobre todo a principios de Latinoamérica pero ya se está mirando mucho el ejemplo desde Europa es que aparece un banco en Brasil que se llama Nubank creado por un paisa por supuesto de Colombia y los paisas van a gobernar el mundo eso lo tengo clarísimo es decir los colombianos al final sobre todo los paisas la gente de Antioquia van a dominar el mundo son una gente con un talento con unas ganas he trabajado mucho con ellos y es una cosa espectacular y Nubank es un banco en Brasil que la última vez que los miras hace unos cuantos años para sacar unas estadísticas tenían a 1500 trabajadores y eran el segundo emisor de tarjetas de crédito de Brasil claro yo a continuación me fui a mirar a mi banco que no voy a decir cuál pero es un banco que todos conocéis y mi banco en España tenía 30.000 personas y no emitía ni un tránsito de las tarjetas de crédito de los créditos que mire este banco y además Nubank es 100% virtual no tiene asignas físicas y sin embargo los bancos todavía están intentando ver cómo hace para justificar la red de sucursales porque hasta hace en la época en la que yo iba a Bico yo iba a sitios no voy a decir dónde pero incluso antes cajas de ahorros que me decían es que el activo más importante de la es la red de sucursales porque lo importante es la proximidad y de repente ya me da la red de sucursales es un pasivo se derrumbó el valor inmobiliario los millennials no quieren ir a una sucursal bancaria ni que los lleves por las uñas pero es que yo tampoco a mí cada vez que me dicen es que esto tiene que ir a la sucursal ¿por qué tengo que ir a la sucursal? no quiero ir a la sucursal y de repente el problema es cómo mantenemos la red de sucursales bueno pues Banca es la que está ahora mismo liderando en grandes en en empresas de la transformación digital este proceso estamos ya allí no estamos en ello a la idea que tenemos de lo que queremos ser no sé que no llegamos nunca a ver tú ves hoy cómo trabaja un BBVA no tiene nada que ver con cómo trabaja la BBVA hace 15 años pero vamos ni de cerca aplicaciones móviles NPS seleccionada al cliente encuestas de satisfacción equipos ágiles ostras no pero esto dentro de la BBVA y aquello no es tan bonito claro queda mucho por hacer tipo BBVA como podría ser un Banco Colombia un Da Vivienda un Banco Occidente un Banco de Crédito de Perú empresas con las que yo he trabajado son empresas que tienen cien y pico años de historia todo esto para recuperar qué ha habido importante para mover a esta empresa una razón de peso una emergencia pero esto es lo que decía John Cotter quieres cambiar la organización localiza una crisis y si no hay una crisis creada cuando supe Matsushita decía nos va muy bien y si pende el año viene hay que vender 10 veces más y decía ostras ya ha creado una crisis hay que vender 10 veces más en el año que viene si toda la gente le preguntan cuánto año este año 100 ¿cuánto vas vendiendo en el año que viene? en el año que viene porque sabe que le vas a medir por ahí y si nos ponemos mucho las pilas el número mágico que yo siempre pongo ahora os cuento el número mágico no lo perdáis bueno pues si nos ponemos mucho las pilas 113 y dices tendré que hacer tendré que hacer un libro y venderlo un millón de veces o un curso online en Udemy que se ponga en la compañía y de repente empiezas a pensar y inventar porque haces una crisis y empiezas a mover a la organización pero ahí lo que sí hace falta muchas veces y yo no sé hacerlo sin eso es un equipo de gestión de cambio interno de la organización y empoderado normalmente lo que ocurre no es que lo haga el presidente pero necesitas un equipo que tenga poder de vamos a mover los recursos y vamos a mover la cultura cuando esto el director de tecnología dice yo quiero que la empresa sea ágil que yo estoy ocupado usted se lo voy a delegar a la gente de proyectos yo también quiero que sea ágil pero yo también distribuiría la transformación ágil la va a llevar un ajunto y el ajunto va y contrata una consultora pero con esto no va a ir muy bien porque al final los consultores dicen hay que hacer cosas y el ajunto dice ya pero esto no se puede porque son muchos presidentes de hacerlo así es que esto siempre se ha hecho de esta manera Kotel llamaba esto la Powerful la Aiding Coalition la tradición de guía empoderada sin ese equipo transversal para mí no de tecnología no de talento no de finanzas no de marketing de gente de toda la organización diciendo hay que mover la organización y sin una causa clara sin un objetivo de oye es que esta es la guñeta que tenemos que nos va a matar que le dan una sensación de urgencia y si no lo quieres hacer en negativo hazlo en positivo fíjate la oportunidad que tenemos lo que pasa es que yo en base a mi experiencia y lo lamento Steve Denning que fue vicepresidente del Banco Mundial y con sector dentro de la organización y hizo una gran transformación él siempre dice que para cambiar una organización necesitas captar la tensión de la organización y que pocas cosas captan tanto la tensión de una organización como gritar vamos a morir todos entonces a mi el rollo profeta del apocalipsis que funciona muy bien yo llego a la organización y digo así trabajáis estáis muertos y además me voy no voy a ir no, no, no no puedo ayudaros estáis más allá de cualquier posibilidad de ayuda bueno vamos a hacer el reloj y me dice ay sí, sí, sí eso a mi me funciona muy bien un poco cruel pero hay veces que necesitan ponerle las filas se puede se puede fracasan muchas iniciativas de cambio muchas yo no he triunfado en todas les puedo contar todas las que me han salido bien y lo último porque si no no tengo que hacer es siempre que yo doy un curso de cualquier materia hay una pregunta que es ¿pero y cómo convenza a la gente? y digo ese es otro curso yo vengo a dar un curso de programación y doy un curso de Java y estoy ahí explicando clases y métodos y polimorgismo y esas cosas que hacen los caveros y de repente ahí levantan y digo sí ¿cómo convenzo a mi compañero de que deje de trabajar en Cobol y se pasa el Java? ese es otro curso eso es psicología entonces este es el problema hay una cosa que es entender los socarras y hay otra cosa que es entender cómo cambian las organizaciones bueno pues ese es el próximo curso que tendré en mi próximo próximamente en sus pantallas yo creo que este es el momento para respetar los tiempos de café y de desayuno no sé si tenemos preguntas ay no quiero dejarme a los que estáis en casa efectivamente pues por mí sí yo tengo tiempo si hay 25 personas en casa si a vos no queréis la pregunta hablará ahora o que ayer te vas a entender el chat de la zona si alguien me puede hacer un poquito de curado del chat o lo agradezco hay una que ha respondido del chat que era la diferencia entre el café y el café la respuesta rápida es esta no hay muchísimos KPIs no podemos mirar velocidad del autobús consumo del autobús distancia recorrida pero al final el KR es distancia a Madrid hay un KR dentro de muchos KPIs hay veces que describo los KR como un subconjunto chiquito de un mar de KPIs porque rendimientos podrían medir muchísimo pero a ver si resulta que estamos yendo a todo rendimiento muy rápido y muy barato hasta el infierno estoy logrando mi objetivo y lamentablemente el problema es que en la época de la factoría el objetivo era rendimiento el objetivo era que la fábrica rindiera porque si la fábrica rinde todo lo que soy capaz de fabricar se vende rendimiento y objetivo era lo mismo hoy en día que tu equipo esté haciendo el doble de historias de usuario a la semana no significa que estés logrando tus objetivos estratégicos que tu gente esté metiendo el doble de horas a la semana no significa que estés logrando tus objetivos estratégicos y que estés gastando la mitad en salarios no significa que estés logrando tus objetivos estratégicos por tanto cuál es la métrica que me dice estoy logrando mi objetivo y mi objetivo no es ni trabajar ni hacer horas ni esforzarme ni lograr tareas tareas terminadas todas estas tareas que he terminado en que se traducen en resultados esa métrica de resultados que es el K-R y todo lo que sea a qué velocidad y a qué coste estas tareas son típicamente KPIs ¿Alguna más que tuviese un chat? ¿Algo más? Los de casa espero que en la próxima os animéis a acompañarnos qué rollo si os parece muchas gracias por venir y tenemos la siguiente organizada para Bruno David que va a ser también un tema apasionante porque tenemos ahí a este David Bonilla que va a hablar de recruiting y de cómo fichar gente digamos en el mercado digamos tecnológico hoy en día en este país somos las personas que más conoce un grupo de cuestiones creo que va a ser interesante porque en nuestras organizaciones en los dramas actuales pues es como a través que llamamos talento yo creo que será interesante os invito pero bueno la verdad es que Ángel nos ha decepcionado impresionante nos ha gustado estar siempre en la forma además y muchísimas gracias por venir hasta Pamplona y demás llámame más veces yo ahora estoy viviendo en Barcelona te doy un tiro y me encanta venir me emociona te tomamos la palabra muchas gracias y un aplauso gracias a todos gracias